Ma, ¿estás bien? Te noto como triste. No, no. Todo bien. ¿Y ustedes terminaron el proyecto? Sí, 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 lo terminamos. Mi tío nos ayudó. Pero realmente cuando entré a la oficina no pude evitar notar pues una vibra medio extraña entre mi papá y tú. ¿De verdad está todo bien? No, sí, sí. O sea, estábamos hablando un tema de trabajo y a lo mejor por eso sentiste como que la tensión, pero no, estamos muy bien. ¿Y Vicente? Digo, no es que lo extrañe, pero ya no viene tanto como antes, así que... Platiqué con él, le dije la verdad de mis sentimientos porque pues no está bien, no es correcto seguir con planes de bodas si no estoy enamorada de él. Y cortamos. ¿Corta? ¿Y eso significa que mi papá y tú se van a dar una oportunidad? Bueno, estamos dejando que las cosas fluyan y si se dan, pues bien, y si no se dan, pues... Seguimos como siempre. Ay, gracias por preocuparte por mí. Venga acá, dame un abrazo. ¿Sabes que te amo con todo mi corazón? Yo también, mamá. Me da a cenar. Va. Me quedo... ...y amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Dicela, hola, ¿cómo estás? Oye, tengo una gran idea para un nuevo libro que se va a llamar algo así como reconquistando a mi ex. Ajá. ¿Qué, cuándo empiezo? Pues ya. Ya lo estoy describiendo. Las mujeres que quieren volver con sus ex. No sé, tips, consejos, de qué hacer, de qué no hacer. Me parece genial. Sí, 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 sí. Es un hecho. Ok, te marco la semana próxima y ya con la primera idea, ¿ok? Besos. Ay, ¿ya era tu editora? ¿Sí? Ay, ma, no te vayas a obsesionar con mi papá, así como las locas que acosan a Alex, ¿no? No, 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 no. A ver, tampoco estoy tan desesperada. O sea, no. Simplemente estoy emocionada con la idea de este libro porque sé que va a ser un éxito. Está bien. Pero, ¿sabes qué? Quería preguntarte algo, ma. Ajá. Mañana es la boda de Loli y esa me invitó y quería preguntarte si podía ir. Si te molesta, no voy, obvio. No, no, no. No, yo no tengo ningún problema con Loli, de verdad. No, si tú quieres, pues. Ya. También pienso que ojalá le vaya bien con este matrimonio.